Chiquinos, estamos en Madrid, 17 de julio, acabamos de asistir al pase de prensa de Oppenheimer y os vamos a contar qué nos ha parecido aquí en Artistic Metropol. Amigos de Uyuni, preestreno, pase de prensa de Oppenheimer, hoy es 17 de julio y hemos asistido a la última película de Christopher Nolan, la hemos visto en un espléndido IMAX, sonaba que ello se veía absolutamente increíble. La película se establece a través de tres niveles, yo diría el de la creencia primero, una etapa en la que se está formando Oppenheimer, en la que está loco por la física y necesita aprender. En esos años 30 vemos toda esa creación, cómo se ve influido también por artistas como Picasso, como Stravinsky y cómo es un tiempo en el que todo va a cambiar. Esa casi carrera fulgurante de sus inicios, de cómo se empapa de todos los físicos que están dándole la vuelta a la teoría de partículas, la física acuática, cómo esa ambición de ese joven por querer desentrañar los secretos del universo, desentrañar el misterio también de las estrellas, de los agujeros negros, es un inicio apabullante con una mezcla de sonido, con una efervescencia, con unas ganas en la película, con una banda sonora absolutamente increíble, deliciosa. Y vemos también a partir de esa etapa de la creencia, la de la evidencia, lo que es ya la creación de ese proyecto Manhattan, cuando se reúnen parte de los mejores científicos del planeta, para darle la vuelta al desarrollo técnico, tecnológico, humano y convertir todo ese progreso en un arma de destrucción masiva. Y es donde vamos a ver cómo se desarrolla ese procedimiento, los problemas políticos, los problemas científicos, los problemas de que las ecuaciones a veces no funcionan. También de la carrera armamentística entre la parte de los nazis, que también la están desarrollando en la parte americana, y cómo reúnen equipo de lo más variopinto para poder llevar a cabo. Este es uno de los proyectos más absolutamente gigantes, secretos por otro lado. Y también en esa carrera de la película, por mostrarnos la creación de las primeras bombas atómicas, tendríamos creencia, evidencia y también lo que más brilla la película y en lo que vamos a encontrar, que es la consecuencia de esos hechos. Los planteamientos morales, el cómo los personajes, después de hacer lo que hacen, ¿qué queda? ¿Qué poso queda? Convirtiendo a esta película en un tratado casi político, podríamos decir, en el que vemos macartismo, en el que vemos las relaciones de poder. Y otro elemento que no esperábamos en la película, que es el de la venganza. Esta película es de la creación de la bomba atómica. No, es una película muy claramente sobre la venganza de uno de los personajes y de cómo creamos o destruimos reputaciones. Igual que una bomba destruye o crea ciertas realidades, pues también la película va mucho de eso. A un nivel, por otro lado, muy pequeño, desde lo íntimo. La película se va a armar desde una dimensión casi de una habitación, en el que hay como una especie de auditoría, vamos a decir, de lo que ha ocurrido después de los sucesos de esta Segunda Guerra Mundial y del cuestionamiento de Oppenheimer. Ese va a ser el armazón principal de la película y es donde más brilla, que desde lo pequeño, desde lo más íntimo, nos vamos a ir a lo épico, a la harina de la película, a lo que de verdad importa. En cuanto a los personajes, el tratamiento yo creo que es en general adecuado. Lo guay de la película es que tiene, vamos a decir, unos contrastes, unas contradicciones interesantes de Oppenheimer, que es acusada en muchas ocasiones de comunista, de mujeriego, de, digamos, ser una personalidad complicada, ¿no? Ególatra también. Vamos a ver esa ambición, vamos a ver esa preocupación, por otro lado, del personaje y vamos a ver otra de las cosas que no sucede mucho en el cine de Nolan, pero que aquí sí encontramos, ¿no? Que es los dilemas personales entre personajes. Esta cosa como de la... del dilema, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Entre la mujer que tiene, entre su amante también y de cómo eso puede llegar a afectar o puede influirle, ¿no? En el hecho de cómo está siendo juzgado por este tribunal, vamos a decir, y en lo que hace que la película yo creo que despegue totalmente. Es una película absolutamente dialéctica, todo el rato es muy hablada, muy... casi como de documentación, de archivo. Entra a veces en terrenos un poco documental, ¿no? De parece casi un verbatín, pero todo eso, al contrario de lo que pudiera parecer, pues yo creo que apoya el hecho de que la película se vea o tenga un sentimiento más grave, más serio, más... pero como adjetivo bueno, ¿no? Quiero decir, toda esa dialéctica, sobre todo a partir de la mitad de la película en adelante, hace que la película crezca, que la película coja envergadura y que nos importe cada uno de los personajes, sea que salgan un minuto o sean los propios protagonistas o el antagonista que es Robert Downey Jr., ¿no? Que hace de Lewis Strauss. Y entramos en una película de juicios, política, muy buena, que vemos varios polos, ¿no? De la escena. Y algo también muy interesante de cómo alguien que se convierte en famoso en una sociedad como la norteamericana, pues estas historias de ascenso y caída y de que en cualquier momento te podemos decidir quién eres, hacia dónde tienes que tirar, quién vas a ser, ¿no? Y a merced de quién debes estar, ¿no? Es decir, convertir un hecho absolutamente terrorífico, como es un arma de destrucción masiva en la masacre de gente, en no sólo la heroicidad, ¿no? Como del héroe, sino en entender a un nivel social lo que pueda afectar lo que nosotros queremos que se vea de ti y cuando nos puede venir bien echar trabajo por temas estrictamente fuera de lo científico en este caso, ¿no? La película es una carrera científica, hay esa ilusión, se nota esta cosa porque consigan esto, porque es el cine, ¿no? Es como que te meten en una historia que, por otro lado, quizá no comprenderías del todo, pero también es posible, y a través de este personaje también poliédrico, que entendamos la propia contradicción de esa América de los cuarenta, de los cincuenta, de, digamos, entender el concepto del héroe cuando les da la gana, ¿no? Entonces eso creo que está como muy bien hilando la película, muy bien llevado, hasta ese segmento final que casi es una tragedia, ¿no? Es como muy... como un paredón casi, como ocurría en Grecia, ¿no? De lo político, en el que el espectador asiste al ascenso, ¿no? A los altares de este personaje, y como por una puesta en duda pública, otro de los personajes se toma la ley y se venga, ¿no? No esperaríamos esa película porque parece que iba a ser la película de cómo se hace la bomba nuclear, que sí que es, pero también ocurre todo eso, ¿no? Y entonces entra ya la dimensión humana, es una película con mucha economía de medios, quizá la más de Nolan, basada en el plano contra plano, lo pequeño, un ritmo endiablado, es decir, es muy concreta la película todo el rato, y no hace un alarde, no es artificiosa. Es decir, el momento de cuando van a detonar la bomba es la parte quizá menos artificiosa y juega a otro nivel de las sensaciones, de cómo percibes que eso va a cambiar el mundo, del sonido de todo esto, ¿no? De lo mental una vez más. Entonces, para mí lo más destacable es que es la película que no esperabas que iba a ser de Nolan a la altura de la carrera en la que está, y de cómo te rompen las expectativas todo el rato a través simplemente de la confrontación humana, de los dilemas humanos también, ¿no? La escena que tiene con Einstein, que dice tanto, no solo por la escena, sino por lo que habíamos estado queriendo saber todo el metraje, si eso que hablan tiene que ver con un personaje o si tiene que ver con la ciencia, que es la frase que sale al final, ¿no? Este Oppenheimer yo creo que es un escalafón más en la carrera de Nolan, quizá en Tenerife se había quedado un poco ahí, para mí, estancada, y aquí retoma con una fuerza, con una lucidez, yo creo, con una inteligencia, con un trabajo de actores, todos, ¿no? Desde el que sale, como decíamos, un minuto a Kilian Murphy, que está espléndido también, nos lleva a pensar de nuevo que otro tipo de blockbuster, sin ser blockbuster eminentemente, puede o es posible, ¿no? Entonces, nos da una esperanza, ¿no? De decir, bueno, aquí puede haber también un autor, alguien que está ahí como manejando un hilo, y sobre todo al nivel que no esperabas. Para mí eso es lo mejor, es una película absolutamente concentrada en contar exactamente eso que creíamos que iba a ser, pero no es un biopic al uso, y es una película, tremenda política, en la que se hablan y se aluden a muchos lugares, muchos sitios, muy interesante en ese sentido de dar una perspectiva del personaje que no pensaríamos, ¿no? Sobre lo social, cómo cambiar el mundo también de otra forma, y cómo a veces no es que no nos dejen, sino que no conviene por el bien de la carrera científica de la excelencia, ¿no? Es una película sobre eso, sobre la excelencia. Así que nada, amigos, mañana se estrena, ir a verla, es decir, por vosotros mismos, y yo creo que es peliculote, y me ha sorprendido mucho. Yo me quedo con eso, que me he quedado como, y con la experiencia de verla también en este pase de prensa, en IMAX. Agradecer enormemente a Artistic Metropol, si estáis en Madrid tenéis que venir a este cine en Calle de Cigarreras, magnífico. Agradecer a Alberto McFly Fernández, a Igna Vacas, por dejarnos grabar en sus instalaciones. Recordar también, muy importante, que podéis ayudarnos dándoos like, suscribiros, comentar, compartir, todo eso nos ayuda mucho. Así que si quieres, vente para aquí, vente para Uyuni. Nos vemos en un próximo vídeo o directo. ¡Gracias!